Al considerar que el Seguro Social en Sonora no lo ha apoyado con un problema de bloqueo de las arterias de sus piernas desde hace más de nueve años, Héctor Barajas Flores pidió que se le otorgue una respuesta, y esto debido a que sufre de constantes dolores de esas extremidades y de su espalda. Trabajé toda la vida, o sea, 50 años cotizando al Seguro para recibir esta atención. Es otro detalle que pido que metan a la cárcel a estas gentes. ¿Por qué? Porque me niegan la atención. El hombre mencionó que en varias ocasiones se acudió con especialistas de ese servicio médico, pero en ningún momento se le ha otorgado ese apoyo. Incluso fue objeto de amenazas por parte de personal médico, y esto debido a que le reclamó su falta de profesionalismo. Me amenazaron, me dijeron que ya no me iban a continuar atendiendo. ¿Y ella no lo atiende, seguro usted? Pues prácticamente me negaron la atención, y al extremo de que a la altura del abdomen también tengo ciertos bloqueos. Baracas Flores reveló que según estudios que se realizó en ese tiempo, se le diagnosticó con ese problema en las arterias de una de sus piernas, pero no fue escuchado, y menos atendido, por lo que dijo no saber qué hacer para que ese servicio médico lo apoye. Yo exigía, ¿verdad?, últimamente que también que me hicieran otra arteriografía, porque vamos, hay el riesgo de que ese bloqueo que tengo, ¿verdad?, se pueda desprender un coágulo y correr hacia el cerebro o al corazón. El hombre, y quien se dijo decepcionado del servicio que le ha brindado el Seguro Social desde hace años, y dio a las autoridades de salud, lo escuchen y atiendan, ya que no soporta el dolor, pero sobre todo su vida está en riesgo debido a este problema. Tengo 10 años sufriendo de dolores continuos, calambres en las noches, ¿verdad?, y ya te digo, camino, ya prácticamente deje de trabajar por esta razón. Para quien corresponda, Alejandro Pacheco. ¡Gracias!